¡Hola, capitanes! Hoy vamos a mostrarles todo lo que necesitan saber sobre uno de los más icónicos barcos de la Armada Argentina en World of Warships, el legendario crucero, la Argentina. Revelaremos todo sobre cómo equipar y jugar con este increíble barco. Así que deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Habiendo sido la mayor y más poderosa armada de América Latina durante el siglo XX, no es sorpresa que la Armada Argentina esté muy bien representada en World of Warships, habiendo sido la primera nación de la región en ser introducida al juego con el crucero 9 de julio. Con el lanzamiento de la línea de cruceros panamericanos, Argentina recibió un merecido refuerzo para su flota con más tres barcos, siendo ellos el Hércules, el La Argentina y el San Martín, de los niveles 1, 5 y 10 respectivamente. Añadidos simultáneamente, estos barcos fueron todos muy bien recibidos por la comunidad, con el la Argentina habiendo sido uno de los mayores destacados de la línea. Este barco histórico ya fue una de las joyas de la Armada Argentina. A pesar de haber sido concebido como un barco de entrenamiento, sus características superaron las de muchos barcos de guerra similares de la época, particularmente los cruceros británicos de las clases Aretusa y Leander, con su increíble poder de fuego siendo su mayor diferencial. Este crucero fue el sexto barco en utilizar el nombre La Argentina, heredado de la legendaria fragata La Argentina, comandada por Hipólito Bouchard durante la Guerra de Independencia de Argentina. En World of Warships, la Argentina tiene la difícil tarea de cargar toda la historia de su nación y honrar el legado dejado por su versión histórica, que fue motivo de envidia para diversas marinas durante la década de 1930. Afortunadamente, este crucero argentino no decepcionó y conquistó los corazones de los jugadores alrededor del mundo, siendo renombrado justamente por su capacidad de combatir y hundir cualquier crucero que enfrente. Esto se debe a su principal ventaja, su armamento principal, compuesto por nueve cañones de 152 milímetros. Este armamento puede parecer pequeño y limitado por la falta de proyectiles explosivos, pero no se engañen. Pues en la Argentina cuenta con proyectiles perforantes increíblemente poderosos, con una penetración que supera fácilmente hasta a la de algunos cruceros ligeros del nivel 10 y que ofrecen ángulos de penetración mejorados, permitiendo penetrar barcos enemigos desde ángulos donde los proyectiles de otros cruceros rebotarían. Y con tantos cañones a su disposición, la Argentina puede fácilmente hundir cualquier crucero con su costado ligeramente expuesto con solo una o dos salvas. Y sorprender a un crucero enemigo tampoco será un problema, ya que la Argentina es el crucero más furtivo de su nivel, garantizando que el elemento sorpresa esté siempre a su favor. Y si esta combinación de poder de fuego y ocultamiento no es suficiente para hundir a su oponente rápidamente, la Argentina puede mantenerse en combate por más tiempo cuando sea necesario, gracias a su equipo de reparaciones, un consumible extremadamente raro en el nivel 5, que le garantiza una ventaja adicional en supervivencia. Pero vale la pena recordar que el La Argentina sigue siendo un crucero ligero, por lo que su blindaje no es un punto fuerte, y presentar su costado a un crucero o acorazado enemigo en el momento equivocado puede ser fatal. Para finalizar, este barco también cuenta con torpedos, ideales para lidiar con objetivos más resistentes, como acorazados, contra los cuales sus cañones no son tan eficaces. El La Argentina es un verdadero maestro en cazar cruceros, y demanda respeto hasta de los más poderosos cruceros de otras naciones. Compacto, furtivo y poderoso, este crucero argentino es la prueba viva de que no se debe juzgar la calidad de un barco por su tamaño. Y si estás llegando ahora y te interesa comandar este legendario barco argentino, te lo daré de regalo ahora mismo. Y con el La Argentina en tu flota, nada te impedirá avanzar en la línea de cruceros panamericanos y comandar los más poderosos barcos, no solo de la Armada Argentina, sino también de las Armadas de Chile, Perú, Colombia y México. Y eso no es todo, también te daré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming y el ágil destructor japonés Wakatake. Con un regalo así, esta es la hora ideal para entrar de lleno en este juego épico e inmersivo que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción para desbloquear este increíble paquete de bienvenida que también incluye muchos recursos para que construyas tu propia flota. Así que aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los siete mares. Consulta el enlace ahora mismo y embarca en emocionantes batallas. Ahora que ya sabes todo lo que hace de la Argentina un barco tan poderoso, es hora de aprender cómo jugar con él. Como mencionamos, el elemento sorpresa es la clave para el éxito al comandar en la Argentina. Sus objetivos principales son los cruceros enemigos, pero para llegar a ellos tendrás que pasar por los destructores enemigos. Esto puede ser desafiante, ya que la Argentina no posee proyectiles explosivos que son ideales para lidiar con los destructores, pero mientras trabajes junto con tus destructores aliados, tu poder de fuego combinado será suficiente para salir victorioso. Pero si tus aliados atraen la atención indeseada de un crucero enemigo, éste se convertirá en tu objetivo principal. Siempre debes priorizar hundir los cruceros enemigos sobre todo lo demás. Si tienes la oportunidad, utiliza tu ocultamiento para acercarte lo más posible a tu objetivo, haciendo más fácil acertar tus disparos, garantizando un daño más alto en cada salva y, en consecuencia, reduciendo el tiempo del enfrentamiento, permitiéndote desaparecer nuevamente, convirtiéndote en un verdadero fantasma en el campo de batalla. Un consejo importante al enfrentar cruceros enemigos, si tu oponente es inteligente y no expone su costado para ti, es mejor retirarse. La falta de proyectiles explosivos significa que tus cañones son poco eficientes contra objetivos bien angulados, incluso con su penetración mejorada, razón por la cual el elemento sorpresa es tan importante. Entonces, retírate, desaparece, y cuando sea más oportuno, sorprende a tu oponente nuevamente con una salva letal en su costado. Una vez que hayas lidiado con los cruceros enemigos, tu misión principal estará concluida, pero aún podrás ofrecer apoyo de artillería a tus aliados o intentar distraer a tus oponentes restantes, aliviando un poco la presión sobre tus aliados. Si tu objetivo es un destructor, recuerda utilizar tu búsqueda hidroacústica para evitar ser sorprendido por torpedos, pero si estás lidiando con un acorazado, mantén la distancia para poder esquivar más fácilmente los disparos enemigos. Si tienes la oportunidad, puedes utilizar islas para acercarte a un acorazado sin ser visto y crear una emboscada con tus torpedos. Por último, en la Argentina cuenta con un caza para ayudarte a derribar aviones enemigos, así como un ataque aéreo con cargas de profundidad para atacar submarinos. Ahora que ya sabes cómo jugar con en la Argentina, es hora de hablar sobre algunas mejoras y habilidades de comandante que debes equipar para maximizar el rendimiento de este poderoso barco argentino. Vamos a empezar con las mejoras. En la Argentina puede equipar hasta tres mejoras y cada espacio tiene una selección específica de mejoras que puedes elegir. Las mejoras que más recomendamos para este barco son la modificación Uno de los armamentos principales, que mejorará la supervivencia de sus cañones y tubos de torpedo para que no sean destruidos fácilmente, la protección de la sala de máquinas, que reducirá las probabilidades de que su motor o timón sean incapacitados, y la modificación Uno de los sistemas de tiro, que mejorará la precisión de sus cañones principales. Para nuestro comandante, existen varias combinaciones de habilidades que podrás adquirir a medida que entrenas a tu comandante, pero vamos a centrarnos en las más importantes, que incluyen las habilidades última resistencia, que reducirá la penalización si tu motor o timón son incapacitados, entrenamiento de fuego concentrado, que mejorará tus defensas antiaéreas y antisubmarinas, experto en supervivencia, que aumentará el HP de tu barco, experto en ocultación, para que puedas acercarte aún más a tus oponentes sin ser detectado, aumento de adrenalina, que mejorará el tiempo de recarga de todos tus armamentos a medida que tu barco pierda HP, superintendente, que te dará una carga adicional para todos tus consumibles, y artillero de primera, que mejorará el tiempo de recarga de tus cañones principales, siempre que haya un oponente dentro de tu radio de detección. Por último, podemos equipar algunas señales de combate para mejorar aún más el rendimiento de la Argentina. Aquí, las principales opciones son las señales Sierra Mike, que aumentará la velocidad máxima de tu barco, India Delta, que mejorará la eficacia de tu equipo de reparaciones, November Foxtrot, que reducirá el tiempo de recarga de tus consumibles, India Yankee, que reducirá la duración de incendios en tu barco, y Juliet Charlie, que hará que tu barco sea inmune a detonaciones en su munición. Ahora que sabes todo sobre cómo aprovechar al máximo todo el potencial de este legendario crucero argentino en World of Warships, es hora de poner en práctica lo que has aprendido y comandarlo en batallas épicas. Hoy me despido aquí, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, capitanes.